En un año de sequía, las cortinas forestales, rompevientos, se transforman en un aliado de nuestros cultivos, nuestras pasturas y el ganado. Esto es debido a que la disminución del viento por parte de la cortina tiene múltiples efectos positivos que nos permiten moderar los efectos negativos de una sequía. La presencia de una protección forestal nos permite aprovechar mejor las precipitaciones, reduciendo la erosión hídrica y aumentando la infiltración. Por consiguiente, tenemos más agua disponible para las plantas en nuestro suelo. Asimismo, las plantas protegidas poseen un potencial hídrico mayor, lo que significa una menor preponderancia a sufrir un estrés por falta de humedad en el suelo. También, la presencia de una cortina de rompevientos aumenta la eficiencia de uso de agua, por lo cual es recomendable, en caso de contarse con riego, la presencia de estas cortinas, porque estaríamos aprovechando mejor ese agua de riego. Respecto a la producción ganadera, la cortina tiene un efecto refrigerante, ya que el viento, una vez que atraviesa esa cortina, reduce la temperatura. Nuestras pasturas crecen más y tienen mejor desarrollo y mayor área foliar, por lo cual tenemos una mayor oferta forrajera y de mejor calidad, lo que permite aprovechar mejor nuestra superficie aumentando la carga ganadera. El viento no solo tiene efectos de vuelco sobre nuestros cultivos, sino que también produce rozamientos, heridas, quebraduras, roturas, y en general una disminución de la cutícula y de las células epidérmicas, y lo que favorece la pérdida de agua. Además, existen beneficios fiscales, mediante leyes nacionales y provinciales, a la cual un productor puede acogerse. Otra manera de aprovechar la cortina es mediante la venta de los insumos maderables, desde leña hasta rollos para cerradero o pasta. Además, deberíamos mencionar los servicios ecosistémicos que nos brindan las cortinas de leñosas, ya que podemos, a futuro, tender a la neutralidad de carbono, por lo menos parcial. Es importante que nuestra cortina no tenga una porosidad óptica mayor al 45%. La porosidad óptica es la relación entre luz y follaje que vemos a simple vista en una cortina, ya que una cortina demasiado cerrada nos dejaría, entre comillas, sin aire al cultivo, produciendo un aumento de la temperatura.